Nosotros, ahora lo que es todo lo que es en verano, participamos de todo lo que es la fiesta de la Corvina, todos los eventos que hay. Y ya estuvimos en el Instituto de Formación Profesional número 89, René Favaloro, que nosotros somos los padrinos. Bueno, siempre participamos de eso. Es muy importante... ¿Hemos hecho nota para eso? ¿Hubo su festejo, por supuesto, también? Bueno, ahí también participamos. La fiesta de la Corvina Negra, en todos los eventos que necesiten de nuestra presencia estamos y también colaboramos, por ejemplo, con lugares como centros donde hay comida, centros donde hay... Todo lo que es así, si nos llaman, nosotros tratamos de crear un evento rápido para conseguir, no sé, o alimentos, pañales, ropa. Dinero no otorgamos, otorgamos lo que es... Nosotros entramos, por ejemplo, hacemos un evento y ponemos un alimento no perecedero. Pero también podemos poner, no sé, paquetes de pañales, también podemos poner, no sé, sábanas, podemos poner lo que necesite en ese momento la institución, ¿no? ¿Tiene Facebook o Instagram tienen para que la gente los pueda seguir? Nosotros, sí, Fierrero de la Costa. Nosotros somos Club Fierrero de la Costa. Estamos en Instagram, en Facebook, están siempre las páginas abiertas, participamos todos. Y ahora lo que también tenemos, que creamos, es lo que se llama, dentro del club, todos los que son socios, tenemos un montón de locales ya habilitados para los descuentos. Todos los que son socios tienen descuento en un montón de comercios. Ah, o sea, tienen beneficios también. Claro, tiene ese beneficio por ser socio. Estamos de acuerdo de que somos una asociación civil sin fin de lucro. Todo lo que nosotros hacemos es para formar un poquito más el club y agrandarlo, o hacer ayudas mayormente. Pero bueno, esto está bueno, porque vos vas a comprar de repente un repuesto y el repostero te dice, bueno, mirá, este repuesto te sale mil y con el descuento te sale ochocientos cincuenta. Bueno. Hoy envía todo, sirve. En ropa, alimentos, tenés talleres mecánicos, tenés tapicerías. Hay un montón de locales habilitados para los descuentos. Ya tenemos un montón de socios también con sus carnés, que ahora te lo muestro. Te hago un parejito del carné para que veas. Igualmente después te lo mando por WhatsApp. Dale. Para que lo tengas y lo puedas publicitar. Pero la idea un poco del club es esa. Es mover a la familia, que la familia tenga algún descuento en algo, que lo pueda unir, unir al chico, unir al grande, unir a la mamá. Si la mamá es fierrera puede traer su auto, lo que tenga. Cualquiera se puede poner ahí, sentarse, mate, reposera, todo. Acá está todo ahorita bailando. Hay que aprovechar que se vienen los días lindos y uno está en la costa. Hay que disfrutar. Claro, claro que sí. Agradecemos por toda esta información, por el evento de la fiesta de la empanada que se viene primero. Y obviamente después la gente ingrese a las redes sociales, Facebook o Instagram, y ahí pueden ver todo, dónde van a estar, dónde va a ser esto de los autos kits para poder pasar el día en familia. Es una vez que vayan incorporándose los autitos, una vez que los autitos vayan creándose y vayan haciendo y vayan diciendo, bueno, ya tenemos tres, cuatro autos kits. A medida que los hacen, los pueden traer en los eventos que hacemos. Ya los pueden empezar a mostrar. Pintados como quieran, laqueados, oxidados, con ruedas de bicicleta, con ruedas de karting. Lo que a ellos les nazca. Pueden tener guardabarro o no guardabarro. Puede ser un autito carrera, puede ser un ship, puede ser, no sé. A criterio de cada uno, por supuesto, y con lo que tengan en casa también, a veces sí, no se puede. Sí, sí, esa es la idea, reciclar, reciclar todas las cosas. A veces uno tiene una pila de juguetes y no sabe qué hacer. Bueno, con todo eso, en vez de tirarlo, bueno, lo reciclamos. Una lata, un balde plástico, un volantito, un par de ruedas que tenía ahí. Bueno, todo eso es lo que va a llevar a esto. Por eso vintage, y bueno, son un armado. Después tenemos, nosotros en el mes de abril hacemos el evento anual nuestro. Teóricamente no tenemos la fecha exacta, estamos viendo, pero seguramente va a ser entre lo que es el 15 y el 20. Después es Semana Santa. Seguro, para que no se junte a Semana Santa. Igual, obviamente, lo vamos a difundir. No, siempre, siempre, siempre. Sí, te vas a conectar a las redes sociales nuestras. Igualmente, al WhatsApp conmigo yo te paso toda la info. Y cuando quieras hacemos un chat, no hay ningún problema. Pero bueno, la comisión directiva siempre está moviéndose para hacer eventos y para ayudar a la gente, para colaborar, para estar en todo lo que se pueda estar. Muy bien. Bueno, desde acá te agradecemos toda esta información. Espero que vaya excelente. Así que la gente a disfrutar de este fin de semana, a seguirlos en las redes sociales y poder estar en otros eventos. Te agradecemos, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Mila. Están todos invitados el sábado y el domingo, que es el día, el domingo a partir de las 11 de la mañana empiezan a estar los coches ahí hasta última hora de la noche. Hasta que se termine el evento. Así que nada, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.